Son las 8 de la mañana con 43 minutos, 8 de la mañana con 43 minutos. Ahí veían ustedes una réplica solicitada por el municipio de Quirindé, por el doctor Manuel Casanova Montesinos, frente a las opiniones vertidas en este espacio por el ingeniero Galo Campo Cuero en días pasados, quien, como ustedes recordarán, cuestionó las características de los trabajos que se están desarrollando en la obra de ampliación de la vía Nueva Jerusalén, en el tramo que comprende desde el registro civil hasta la zona del antiguo peaje, 1.100 metros que se están haciendo a buen ritmo, hemos informado nosotros en su momento, conocemos las características de la obra porque lo informamos. Dos cosas puntuales que quiero señalar, la una es que la réplica señala que no cuestionan la opinión ciudadana, la verdad es que sí la cuestionan, sí cuestionan y se oponen a la opinión ciudadana, eso está claro. Lo otro es que se intenta hacer parecer, hacer ver que Megavisión, lo de siempre, o sea, que desinformamos, que tergiversamos la información y en la réplica se pone en contraparte las opiniones del ingeniero Galo Campo Cuero que son personales, son de él, son sus opiniones y se contrapone eso con nuestro trabajo periodístico. Tenemos una nota que hicimos en días previos al ingeniero William Sedeño, contratista de la obra de ampliación de la Avenida Nueva Jerusalén y estas son las imágenes de la nota que le hicimos días antes de la entrevista sostenida en Buenos Días Quirindé con el ingeniero Galo Campo quien cuestionó las características de los trabajos. A ver si hay controles, me ayudan por favor con las imágenes. Estas son imágenes de la nota que nosotros presentamos la semana anterior que como ustedes pueden ver en el titular dice Municipio de Quirindé inició ampliación de Avenida Nueva Jerusalén. Estas son las imágenes captadas en el lugar con la cámara de Megavisión. No son imágenes de una cámara oficial del municipio de Quirindé, sino de la cámara de Megavisión que estuvo en el lugar de los hechos constatando la presencia de maquinaria municipal constatando el desarrollo de los trabajos la puesta de material para la instalación de la base y subbase como ustedes pueden ver ahí, la maquinaria y el diálogo posterior con el ingeniero William Sedeño quien tuvo un espacio de tres minutos al aire para explicar en una nota ojo, esta es una nota informativa lo cual es bastante amplio el espacio concedido a través de un diálogo muy franco, muy abierto, en donde conocimos todas las características técnicas de la obra. Esto fue lo que nos dijo el ingeniero William Sedeño en aquella oportunidad y que se difundió en todos los espacios informativos de Megavisión TV incluido Buenos Días Quirindé y cada uno de nuestros noticieros tanto del mediodía como de la noche. Las características de la obra de ampliación de la vía Nueva Jerusalén por parte del municipio de Quirindé y su contratista. Es una vía que se está haciendo desde el registro civil y empata aquí donde anteriormente había un peaje estamos haciendo la ampliación de 5 metros por lado con un parterre central de 4 metros estamos en la actualidad haciendo algunas tareas como es la excavación en suelo estamos metiendo mejoramiento y estamos metiendo base y subbase por otros lados por donde nos permite ya que tenemos área trabajada. ¿Cuál es la longitud sobre la cual se trabaja? Estamos hablando de unos 1.100 metros prácticamente. Aparte del parterre, la carpeta asfáltica ¿qué otras características tendrá esta ampliación? Tenemos una vía con una estructura de pavimento la que comprende mejoramiento, subbase y base y una carpeta asfáltica de 3 pulgadas y los bordillos como te decía que son de 4 metros de ancho. ¿Perfectamente habilitada para los trabajos posteriores que se estima en algún momento hará el Ministerio de Obras Públicas? Yo creo que acá no debería entrar el Ministerio de Obras Públicas por lo que esto ya pasa a ser zona rural desde donde estamos culminando nosotros el proyecto hacia la vía Las Golondrinas yo creo que es competencia del Ministerio de Obras Públicas por lo pronto esto es municipal y sé que a futuro más bien en la misma municipalidad tienen planes de hacer otro carril y hacer aceras laterales. ¿Cuál es el costo de la obra? 450 mil dólares. ¿El tiempo de ejecución? Tenemos un tiempo contractual nosotros 120 días aspiramos si el tiempo nos permite como lo está haciendo ahorita no nos está cayendo mucha agua poderla salir en unos 60. ¿Están avanzando a buen ritmo? Estamos a buen ritmo, sí así como ustedes se dieron cuenta se está trabajando sábado, domingo sin descansar con la intención de aprovechar el tiempo que tenemos ahora. ¿El paraterre qué características tendrá que podamos resaltar? Sí, es un paraterre de un hormigón simple con un ancho aproximado de los 4 metros. Me imagino que se van a hacer jardinera o no sé si después se le ponga algún rígido encima. ¿La vida útil que ustedes estiman para esa obra? Yo siempre he dicho por lo general las carpetas asfálticas se las diseñan para 10 años pero siempre y cuando teniendo los mantenimientos rutinarios si las dejamos, si las hacemos y nunca les damos mantenimiento nunca les damos un seguimiento tengan la plena seguridad que los pavimentos se comienzan a deteriorar en poco tiempo. Bueno, ahí ustedes pueden ver con el personal de Megavisión la cámara de Megavisión el que hace la entrevista no es un funcionario municipal no es nadie del equipo de comunicación de la actual administración municipal es este periodista, Henry Córdoba quien entrevista al contratista de la obra y nos da a conocer todas las características 1.100 metros de longitud ampliación de 5 metros de la capa de rodadura parterre central 10 años de vida útil que se pueden extender con el debido mantenimiento si no se hace mantenimiento se daña más pronto de lo establecido trabajo profesional, técnico y objetivo de Megavisión TV nada tiene que ver el trabajo objetivo periodístico de campo que desarrolla Megavisión con las opiniones de los ciudadanos pretender cortar la opinión de los ciudadanos es otra cosa muy distinta que nada tiene que ver con el periodismo y que nada tiene que ver con la ley de comunicación así que ahí está certificado nuestro trabajo siempre profesional, siempre técnico siempre objetivo siempre apegado a la verdad la opinión de ciudadanos es otra cosa que no tiene que ver ni siquiera con la línea editorial de Megavisión mucho menos con el trabajo periodístico de Megavisión esta es una ventana abierta una tribuna abierta a todas las opiniones de ciudadanos como también de funcionarios de todas las instituciones que existen en nuestro cantón en nuestra provincia y país que si fuera por lo que tú dices Jefferson podríamos hablar bastante del administrador porque fue concejal en la anterior administración fiscalizador y yo lo combino a que me presente vicealde yo creo que más que eso concejal, fiscalizador yo lo combinaría a que frente a situaciones como esta en la posición de criticar las opiniones divergentes porque estuvieron en anteriores administraciones que nos presente pues denuncia presentada por los hechos que cuestionan frente a alguna autoridad competente para que se tomen correctivos por ejemplo si fuera de hablar de eso que no ese es el punto aquí está clara la película la cuestión es desacreditar la opinión de los ciudadanos en este caso la del ingeniero Galo Campo quien debe responder a título personal por las cosas que le competen pero su opinión es su opinión no tiene nada que ver con el trabajo periodístico de Megavisión entiendan eso por favor y acá a nosotros no nos van a confundir por favor acá no somos improvisados largos años tenemos en la comunicación y sabemos bien de géneros periodísticos sabemos bien de normativa y sabemos bien de lo que es el periodismo y lo que es la comunicación a nosotros con ese juego de palabras no nos van a confundir jamás una cosa es nuestro trabajo periodístico objetivo técnico y profesional como lo hemos demostrado en la nota de réplica se intenta hacer aparecer que Megavisión no ha informado adecuadamente el tema de la ampliación de la vía Nueva Jerusalén ustedes han visto con una nota realizada en el lugar de los hechos con el contratista donde se dan todos los datos todas las características técnicas de la citada obra en una amplia nota que se ha difundido en todos los espacios informativos de Megavisión TV ese es nuestro trabajo periodístico técnico por el cual nosotros respondemos las opiniones que en este espacio vierten cada uno de nuestros invitados son de responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos entonces no pretendan mezclar las dos cosas respecto a la opinión divergente que eso está claramente demostrado eso es lo que no hay no agradan las opiniones divergentes y eso en un marco de una sociedad democrática de un estado de derecho con libertad de expresión es inadmisible entiéndanlo por favor con libertad de expresión y eso es lo que no hay en un estado de expresión con libertad de expresión y eso es lo que no hay en un estado de expresión y eso es lo que no hay